Vanidad de vanidades Va a desaparecer El tiempo pasa Y tú que has hecho Seguro estás Que bien lo has aprovechado Mira, el mundo convulsiona Cada día crece la maldad La violencia se mira por dojera El mundo no conoce Qué es el amor Hombres que matan Sin compasión ¿Acaso ignoran Que a Dios donde ella cuenta estará? El mundo quiere Hallar la paz Pero la buscan Donde no la hay No es la violencia La solución A los problemas Que hay en tu vida La paz que busca Solo Jesús La puede dar Hoy ven a Él Jóvenes perdido en las drogas Esclavos son de la maldad Y otros quitándose la vida Creen hallar la solución Y la iglesia Y la iglesia Perdiendo el tiempo De prosperidad Se preocupa más Que de santidad Yo pregunto ¿A dónde está la iglesia? Que mi Jesús Un día edificó Ya no hay Amor para las almas Ya se olvidó De su misión Entró un demonio De conformismo Y a Jesucristo Y a Jesucristo Lo han cambiado Por el materialismo A lo bueno o malo A lo malo o bueno A lo dulce y amargo Y a la luz tiniebla Así cambiaron La verdad de Cristo Y de sus locuras Se han entreagado Iglesia mira De dónde caíste Regresa tu primer amor Hoy les presento A Jesucristo Su voz se escucha Por todo el mundo A ti te llama No le rechaces Más No le rechaces No le rechaces Más No le rechaces Más No le rechaces No le rechaces Más No le rechaces Más Gracias.